El espacio colindante al Instituto Levante se convertirá en una pradera verde con cocoteros gracias a la actuación que está llevando a cabo Parques y Jardines en esta zona de la ciudad. Allí se acomete la última fase del plan de ajardinamiento que el Ayuntamiento ha previsto para descentar parterres y parcelas, en este caso en el acceso sur a Algeciras. Es una de las fases que quedó pendiente de toda la actuación que ya se hizo en los aledaños de las pistas de atletismo, lo que es la entrada de San José Rezano, nos quedaba esta parcela y estamos actuando aquí y conjuntamente la parcela que está prácticamente enfrente del Parque Pepe Gasque, entre la gasolinera que está de la BP y esa zona. Esta zona vamos a descentarla, como estáis viendo estamos ya con la plantación de estas especies de arecastrum, que son unos cocoteros, y irá a una pradera verde prácticamente para que la ciudadanía se haga una idea de lo que tenemos hecho también en los aledaños de la iglesia de San García, que también ha quedado, y que va a dar una vistosidad a la entrada de la ciudad que se merece. El objetivo va más allá de embellecer la entrada a la ciudad. Transformar solares vacíos en espacios verdes busca también la sostenibilidad ambiental, además de poner a disposición de los ciudadanos zonas de esparcimiento. Vamos a una nueva fase en lo que son las infraestructuras verdes, es decir, ya tenemos que hablar de infraestructuras verdes y no tanto como de parques y jardines. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es dotar a la ciudad de verde para que sea, no solamente el árbol cumple una función ornamental, sino que cumple una función medioambiental de la renovación de ese anidro carbónico y de sombras en verano. Parques y Jardines ha trabajado también en la calle Venus, en la zona del hospital, mientras que la autoridad portuaria se encarga de acometer el proyecto del denominado Corredor Verde en el Acceso Sur.